La administración del presidente Biden, el Departamento del Tesoro y Comercio, publicó esta hoja informativa sobre cómo llevar Internet desde los Estados Unidos a Cuba y cómo precisamente se apoya, según la administración, al pueblo de Cuba para que reciba, busque y tenga información a través de un Internet seguro y eficiente. Este comunicado que está firmado tanto por el Departamento del Tesoro como por el Departamento de Comercio va explicando paso a paso cuáles son las provisiones que se establecen para apoyar el Internet libre en Cuba y cómo la OFA, que es la oficina para precisamente del Departamento del Tesoro, que regula las transacciones con Cuba, pues hace algunas aclaraciones. Por ejemplo, hablamos del software y los servicios para los usuarios de Internet en Cuba. Se autoriza ciertos servicios que puedan permitir el intercambio de comunicación en Internet y los servicios relacionados para la exportación y exportación. Estas comunicaciones y estos equipos incluyen hardware y software. También explica que se establece, se autorizan transacciones incluyendo pagos. Este es el documento del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio donde dice que se autoriza ciertas transacciones relacionadas para el establecimiento de facilidades que permitan los servicios de Internet desde los Estados Unidos o desde un tercer país a Cuba. viene un punto que yo quiero compartir con ustedes porque es un punto extremadamente importante cuando se aborda el tema del In-Country Present of Internet and Telecommunication Providers. Es este punto que está justo acá arriba que está siendo señalado. Ahí dice que se autorizan las transacciones necesarias para establecer, mantener la presencia de los negocios que pueden incluso ser el Departamento del Tesoro autoriza a los proveedores de ciertos servicios de telecomunicaciones e Internet a realizar las transacciones necesarias para establecer y mantener una presencia física incluyendo el alquiler de espacios locales, oficinas, almacenes, salones de clase o una presencia de negocios en Cuba para hacer transacciones autorizadas por la Oficina de Control de Regulaciones de los Activos Cubanos, la OFAC. Estas transacciones pueden incluir el establecimiento y el mantenimiento de subsidiarias, oficinas, asociaciones comerciales, franquicias, agencias y otras relaciones comerciales. Y aquí viene el punto. Cualquier relación comercial con cualquier individuo o entidad, incluido Etexa. Incluido Etexa, aunque ciertas están sujetas las relaciones con Etexa a ciertas restricciones. Dice aquí que también hay elementos en apoyo al pueblo cubano. Las excepciones y licencias permiten la exportación y reexportación a Cuba de ciertos artículos para la creación y la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones para mejorar el libre flujo de información hacia desde y entre los cubanos, incluyendo la infraestructura que permite el acceso a Internet y el uso de los servicios de Internet. Ciertos artículos pueden ser vendidos a compañías y corporaciones que estén operadas o sean controladas o sean propiedad del gobierno cubano con el único propósito de crear o actualizar la infraestructura de telecomunicaciones. En cuanto a infraestructura, esos artículos deben servir para conectar a usuarios específicos que sean individuos o el sector privado cubano. Esto excluye a ministerios y empresas controladas que sean propiedad del Estado. Definitivamente, esta agenda y esta hoja informativa, esta hoja de ruta para proveer Internet a los cubanos en un país donde sabemos que actúa una dictadura y donde la propia administración autoriza hacer negocios con el conglomerado militar y el único principal proveedor de Internet en la isla, el monopolio estatal Etexa, yo sé que hace que todos digamos lo que está diciendo Reudis Mendoza. Negocios con Etexa, literalmente, nos complicamos la vida. ¿Alguien cree que al hacer transacciones con Etexa el pueblo cubano va a tener Internet libre? ¿Alguien cree que el establecer relaciones comerciales con Etexa va a permitir que los cubanos tengan dentro de la isla un Internet libre? Yo quiero escucharlos porque Biden está autorizando ciertas transacciones con Etexa y lo hace con, no lo dudo, la mejor intención del mundo. Pero esto va a permitir que los cubanos tengan Internet. Hay puntos básicos de esta hoja informativa del Departamento del Tesoro y uno de esos puntos radica precisamente en que se le apoya al pueblo cubano con la venta de software y servicios. Se autoriza a llevar servicios útiles para el intercambio de comunicaciones a través de Internet relativo a la exportación y reportación de ciertos artículos de comunicaciones como software, incluyendo aplicaciones usadas en computadoras de personas, teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicaciones. Disposiciones para el establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones. Pero parece que alguien se le olvidó que es precisamente el régimen cubano el que no quiere que el cubano tenga esa posibilidad de conectarse a Internet. Es precisamente el régimen cubano quien se apoya en un embargo para justificar lo que le hace al cubano que le corta la Internet, le cobre un Internet carísimo. Justamente ayer hablaba con Raúl Bringas, que tengo su entrevista aquí, sobre cuál es la opción más viable para que haya un Internet seguro, eficiente y que no sea censurado. Él me dice que alrededor de Cuba pasan seis cables de fibra óptica que en diez días se pueden conectar a este cable. Al régimen cubano no le interesa eso. Durante la administración de Obama, Obama le abrió las puertas al régimen cubano y se acuerdan que estuvo Google, se acuerdan las empresas que estuvieron allá. Les abrió las puertas para que el régimen cubano tuviera un mayor acceso al Internet. Nunca les interesó, nunca les ha interesado al régimen cubano que la gente dentro de la isla se conecte libremente. Yo sé que cuando usted escucha, porque ese mismo sentimiento lo tuve yo, lo albergué yo cuando ayer estamos revisando estas informaciones y nos damos cuenta de que se autoriza a estas transacciones con un conglomerado militar, que es el conglomerado militar Etexa, que es el que le cortó el Internet a los cubanos, es el que bloqueó la señal. Entonces, quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, quiero leer qué creen de eso. Ahí está esta hoja de ruta que ha trazado la administración Biden, donde hay elementos muy positivos, como por ejemplo la autorización para que los cubanos puedan tener y comprar equipos, software, aplicaciones. Pero realmente el régimen cubano va a permitir que eso suceda. Usted puede bajar la aplicación si no tiene Internet o le cortan el Internet, ¿qué hace con esa aplicación? ¿Qué es lo que necesita el cubano? ¿Una autorización para poder descargar tres aplicaciones o necesita un Internet para poderse conectar y subir las denuncias de lo que está sufriendo? Yo quiero que ustedes me digan sus comentarios, sus opiniones. Quiero que me digan qué creen de todo esto y cómo Biden autoriza estas transacciones con el conglomerado militar Etexa. Es parte, es parte de toda esta campaña. Hay que recordar, el mismo presidente Biden lo puso en esta hoja, que es el camino de las medidas de la administración Biden-Harris hacia Cuba. Tener al régimen, hacer al régimen que pague por los abusos de los derechos humanos. Un mayor encuentro con la comunidad internacional para cuestionar y criticar y denunciar a la dictadura, asegurar que los ciudadanos cubanos tengan Internet, un acceso a Internet, escuchar a líderes cubanos americanos, revisar la política de las remesas y el restablecimiento de personal diplomático en la embajada. De todos los que nos parecía mucho más efectivo para elevar la denuncia de lo que está sufriendo el pueblo en Cuba, era precisamente este tema del Internet. Pero si usted autoriza al régimen cubano y Etexa a establecer relaciones con Cuba, mejorar su capacidad, mejorar su tecnología, eso hace muy difícil la vida para el cubano. Yo quiero leerlos, quiero tener sus opiniones, quiero tener sus comentarios y quiero saber si usted cree que eso podría beneficiar de alguna manera al pueblo en Cuba. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan.